En el transcurso del año hemos realizado actividades de inspección, vigilancia y control a establecimientos denominados vivienda transitoria, como son hoteles, aparta hoteles, aparta estudios, alojamientos, campamentos, moteles, residencias, donde se han realizado inspección y vigilancia y control en todo lo que es concerniente a las condiciones higienico-sanitarias de estos establecimientos. Para esta temporada, como se avecina el aumento de los turistas, vamos a intensificar más los labores conjuntamente con la policía de turismo a estos establecimientos con el fin de verificar las condiciones higienico-sanitarias y de esta manera que el turista se sienta en condiciones óptimas para visitar a nuestro queridísimo San Gil. En el transcurso del año se han verificado varias viviendas transitorias, específicamente hoteles y moteles. Hemos encontrado hallazgos significativos donde no se cumplen con condiciones higienico-sanitarias. Se han decomisado productos y objetos como son cochones, lencería, cortinas, almohadas, fundas, bebidas, bebidas alcohólicas, bebidas y alimentos como agua en frasco, cárnicos, entre otros. Se dio la clausura a un hotel, se abre un proceso sancionatorio, la oficina jurídica, la Secretaría de Salud Departamental abre procesos sancionatorios a aquellos establecimientos que ofrecen servicios y no cumplen con la norma higienico-sanitaria. Estas sanciones se notifican personalmente a los representantes legales de los establecimientos y ellos tendrán que realizar sus contestaciones a estas demandas. Con el gremio hotelero, el gremio nos ha invitado a varias capacitaciones donde hemos estado socializando la normatividad sanitaria, específicamente la ley novena de 1979, un instructivo, un acta nueva que el Ministerio de Salud y Protección Social nos ha enviado para este tipo de establecimientos. Ya hace como unos dos o tres meses, con varios representantes legales de la cadena hotelera de San Gil, se socializó este instructivo y la norma que rige para este tipo de establecimientos.